No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. ¡Ozmán! ¿Trajiste eso? Claro, todo está aquí. ¡Oh, dame eso! ¿Consideraste mi oferta? Me siento excelente sin tu compañía. Y este día, lo comencé de maravilla. ¡Viene la policía! Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!